...a los festejos del Día de la Mujer Aborigen en la comunidad Nahualpán, el día lunes a las 2 de la tarde. Un acto de lo más afectuoso y reconocedor de la cultura que allí se cultiva todos los días desde la Escuela Nº 107. En ese día fuimos recibidos con mucho cariño, no solo por la dirección y el personal de la escuela, sino también por las mujeres que ese día fueron honradas como mujeres originarias de la comunidad Nahualpán. Esta concejal se permite hacer una propuesta para que en breve, un día que estipulemos entre todos los concejales, nos acerquemos a la comunidad Nahualpán y la sesión de los días jueves se realice en la comunidad para que allí podamos no solo acercarnos nosotros a una partecita de nuestra localidad, sino que además los miembros de la comunidad puedan acercar sus inquietudes, sus dudas, sus quejas, sus reclamos o sus palabras positivas hacia este Consejo Deliberante. Así que aprovecho este momento de la hora de preferencia para dejar planteada la inquietud de que en el mayor breve tiempo podamos un jueves sesionar en la comunidad Nahualpán y otro jueves sesionar en la comunidad de Alto Río Tarsis. ...y agregaría también un reclamo que surgió en la misma escuela, entre otros, como es que la escuela no tiene un salón de usos múltiples, el acto se tuvo que realizar en el comedor de la escuela, hace años que vienen gestionando infructuosamente por tener un salón, y por otro lado faltan también salones o salas para llevar adelante los talleres de telar y de otras actividades que se hacen en los pasillos, así que, bueno, deberíamos desde este Consejo apoyar todas las gestiones para que la escuela Nahualpán realmente tenga lo que tantas otras escuelas en nuestra ciudad tienen. Fuimos en compañía de otros concejales, fuimos a mi casita, que como es de público conocimiento sabemos que está atravesando una situación económica muy grande y que lamentablemente no se puede estar, no pueden estar sosteniendo la guardería. Tomamos conocimiento en base a lo que nos comentaron los responsables de ese lugar y donde tomamos el compromiso los concejales que participamos de esa reunión en ver desde cada uno de los lugares que ocupamos o desde cada barca, ver de qué forma podíamos empezar a trabajar en conjunto para que no sea eminente el cierre de dicha guardería. Así que el compromiso también lo que tiene el resto de los concejales para que podamos explotar esto y que, bueno, ante provincia, municipio y nación podamos gestionar los fondos para que esta guardería siga funcionando. En marcha y en gestión en este momento, aparte de muchos vinculados a obras de infraestructura, a una cantidad de viviendas importantes en la ciudad, hemos tenido las reuniones preparatorias para el proyecto del nuevo hospital de Esquel y también con el ex ministro ahora de Salud, porque nos ha tocado una época de renuncia de ministro, teníamos contacto con la ministra de Turismo, la sesión pasada, esta sesión, se anuncia el cambio del ministro de Salud, pero en definitiva confiamos en la continuidad institucional que nos permita impulsar los proyectos que, bueno, queremos impulsar. Estamos haciendo gestiones en Radio Nacional para justamente liberar las tierras que ocupa la antena, la antigua antena, y ver de qué manera, bueno, proyectar la expansión de la ciudad. Y también, bueno, esta semana se firmaron convenios con la provincia por el endeudamiento que se tomó, que van a ser destinados a obras en todo el circuito de la ciudad, en las áreas verdes, y sobre la preocupación que se hacía mención recién sobre el tema de las forestaciones en el área de la Z, debo recordar sin mínimo de pretender establecer aquí una polémica que sabemos muy bien el valor de esas forestaciones, porque fueron los gobiernos que nos tocó integrar, los que sembraron, plantaron la inmensa mayoría de esas forestaciones.